...y a juntarse con los amigos, para eso es el 20 de julio. Muy bien, ahí está Julián Cháver, Día del Amigo. Nosotros a las 9 y 20 vamos a seguir hablando de este tema, pero desde un costado mucho más serio. Habrá muchos controles, el megaoperativo de la Policía de Mendoza por el Día del Amigo. Ya empezó esta mañana y se extiende hasta el domingo por la noche. ¿De qué se trata? Ahora lo vamos a hablar. Está con nosotros Hernán Amat, de Relaciones con la Comunidad, y vamos a hablar también, porque uno tiene, está bueno festejar, está bueno, pero con los controles necesarios, los justos y correctos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, dicen que va a haber un control intensivo, controles, mejor dicho, intensivos y rigurosos, en toda esta previa, hoy, este fin de semana y demás, como te digo, el Día del Amigo. ¿Qué es lo que se va a trabajar o a qué apuntan? Bueno, siempre se intensifican en estas fechas específicas los controles. Vamos a tener alrededor de 2.500 efectivos policiales afectados a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, con unos 30 controles de puestos fijos en todo el Gran Mendoza, en el Este, en el Valle de Uco y en el Sur Provincial. Y bueno, de estos controles, obviamente, que van a ir respecto a la alcoholemia y a los controles de velocidad. Pero también hemos puesto el ojo específicamente en una campaña preventiva de poder concientizar a la gente que hemos, en esta campaña, hemos puesto un eslogan que dice hoy cuido a mis amigos, hoy soy conductor designado. Bueno, vamos a estar entregando junto a la gente de diversión nocturna un folleto con unos QR que van a estar derivando a unos flyers y a un video que se ha hecho también con gobierno para poder concientizar. Sí. Entendemos que hay 14 fiestas habilitadas, o sea, fiestas oficiales, no clandestinas, digamos, para este sábado. ¿Por qué no se ponen en las fiestas que están habilitadas y donde sabemos que va a haber mucha concurrencia de chicos, de alcohol, los controles? ¿Por qué no se ponen ahí donde es como pescar en un zoológico? Bueno, en esta situación no vamos a decir dónde van a estar los puestos fijos, específicamente por esta situación. Nosotros lo que hacemos es informar desde el Ministerio cuáles son las fiestas que están habilitadas, porque también pasa en muchas ocasiones de que se hacen fiestas clandestinas y que para que la gente no caiga en esta situación y que a veces son estafados. Perdón que te interrumpa. Viste que nunca suelen estar como en la puerta a puerta de los boliches si uno se lo pregunta, así como ciudadano muy de a pie, dice, pucha, si se pusieran ahí los embocan a todos. Y lo atajan ante el peligro, viste, ante que, no sé, se produzca alguna catástrofe. Sí, entiendo, entiendo lo que dicen. Muchas veces la mayoría de los controles son puestos en lugares estratégicos y también muchas veces hay que tener en cuenta que no suceden muchos hechos por salida de boliches. Y las edades en las cuales se dan los accidentes en muchas ocasiones y estadísticamente se da en caso de que salen de una juntada de amigos, de una casa, o que se juntan después de jugar al fútbol en un tercer tiempo, en estas situaciones. Y estadísticamente pasa de que mayores de 30 años, 35 años, son los que tienen los accidentes que dan con alcoholemia por encima de un gramo de alcohol. Pero entiendo lo que vos decís, y es correcto, y hay que llevarlo adelante estratégicamente estos tipos de controles, no solamente a la salida de una fiesta que se está llevando adelante, sino en zonas también que hay boliches o que hay restaurantes y demás, porque, bueno, esto también alerta a la gente y hace tomar mucha más conciencia. Hernán, nos metemos también con otros temas que también han marcado la agenda de la semana, que ha sido violencia en las canchas de fútbol. Amadeo también quiere consultarte. Hernán, los saludo, buenas noches, gracias por atendernos. Se confirmó finalmente que...